¡Suscríbete al canal! Ese es el viejo fajao. Voy a verlo. ¿Y ese tiroteo, Santopapipio? No. Unos maos maos ahí que llevaban ganado para los alzados. Una de las reces se le enredó a unas raíces y la capturamos. Bueno, llévela para el cuartel que nos la vamos a jamar con arroz blanco. ¡Ah! ¡Mijita! ¡Mijita! Anoche, los rebeldes trataron de esforzar la emboscada de sargento Papipio. Pero fueron rechazados. Se les hicieron 326 bajas y una vaca prisionera que estamos investigando. Aquí la situación está controladísimamente controlada. ¿Qué va? ¿Qué va? A mí no se me escapa. Dame acá para avisarle al teniente. Dame acá. ¡Atención, emboscada! ¡Fumaza! ¡Eso, los rebeldes! ¡Disparen al menor movimiento! Esto se pone malo, cabo. Esto se pone re feo, cabo. Suelta el cencerro, Amparo. Suave, Jénica, suave. Bueno, ¿qué? Oímos un cencerro allí. ¡Aquí son nuestros! ¡Vamos! ¡Arriba la mano ahí! ¡Te demoní, sí! ¡Te demoní ahí! ¡Te demoní, sí! ¡Te demoní, sí! ¡Cerro! Aguanta, 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 con suerte, aguanta Son míos ¡Jabau! ¡Cariuante! ¡Cariuante! ¡Arriba, que los caquitos se descubrieron! ¡Venme ahí! Voy hasta La Habana y vengo enseguida ¡Venme ahí! ¡Venme ahí! ¡Madre! ¡Oye! Aguanta, aguanta, Chama, oye ¡Ay, ay! ¡Ay, mirá! ¡Cuidado, Chama! ¡Ay, mi madre! ¡Qué es esto! ¡Ay, ay, ay! ¡Así, ay, sí! ¡Arriba, arriba, caquitos! ¡Apégate! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ahora mismo, ahora mismo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Apégate! 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 Gracias por ver el video.